Ufff, voy. Ufff, voy, voy. Voy, voy, voy. Y pues ya podemos empezar a proceder con estos ejercicios que ya se van haciendo cada vez más complejos. Sería el ejercicio 11. Y dice, P elevado a la 2 más 2 que multiplica a P por X más X elevado a la 2. Ok, ok, yo soy Alan y pues estamos viendo este tema el día de hoy. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, recordemos que tenemos un valor numérico que tenemos que respetar. El valor de M que tiene un valor de menos 2. El valor de N que tiene un valor de 3. El valor de P que tiene un valor de un cuarto. El valor de X que tiene un valor de un tercio. El valor de Y que tiene un valor de 10. Y el valor de Z que tiene un valor de un medio. Ok. Entonces, tenemos que ir sustituyendo en nuestros respectivos ejercicios, pues esos valores numéricos para que puedan ir quedando bien desarrollados. Entonces, ya no pongo lo que vale P, voy a poner el valor del número, el valor real del número. ¿Cómo es eso? Sería un cuarto elevado a la 2, más 2 que multiplica a un cuarto, que multiplica a un tercio. Y como son positivos, pues no les pongo nada. Así doy por sentado que son positivos. Más X, que X vale un tercio. Un tercio elevado a la 2. No hay que olvidar que hay una potencia. Ok, entonces, voy a irme un segundito. Ahí está. Entonces, esto me daría un dieciséisavo, más, esto es un 1, se le agrega, 2 por 1 son 2, y 4 por 3 son 12, más un entero, un noveno. Ya puedo sacar mínimo común múltiplo de estos tres, que sería mínimo común múltiplo de 16, y de 12, y de 9. Se baja igual, 6, 8. Seguimos con mitades, que sería, se baja igual, 3, 4. Seguimos con mitades, se baja igual, se baja igual, 2. Seguimos con mitades hasta que se acaben todas las mitades. 9, 3, 1. Y así ya podemos pasar a tercera. La tercera sería 3, 1, 1, y la tercera parte de 3, 1, 1 y 1. ¿Cuánto nos va a dar todo esto? 2 por 2, 4, y 4 por 4 son 16, 16 por 9. Entonces, 16 por 9 lo podemos desarrollar acá. 16 por 9. 6 por 9 son 54, y llevo 5, 9 por 1, 9. 10, 14. Entonces, 144 sería mi mínimo común múltiplo. 144 lo voy a dividir entre 16. Sería 5, 2 por 5 son 10. Son 7. 6 por 7, 49. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54, 9. 9 por 6 son 54, para 54 son 0. 9 por 1, 9. 10 para 14 son 0, 9. 9 por 1 son 9, me va a dar más 9. 144 va a dar lo dividido entre 12. Este es lo que lo menos porque ya está. Y aquí pues tendría que ser por un número más alto. Sería 1 por 12, 12. Para 14 son 2. Y 2 por 12 son 24. Para 24 son 0. 12 por 2 me va a dar 24, y como es positivo lo voy a poner como más 24. 12 entre 9, no es cierto. 144 entre 9. 9 por 1 es 9, para 14 son 5. Bajo el 4. Y 9 por 6 son 54, para 54 son 0. Por lo tanto, 16 lo voy a multiplicar por 1. ¿Y cuánto me va a dar? Pues más 16. Ya puedo proceder a hacer la suma de estos 3, que serían 9, más 24, más 16. 6 y 4 de 10, más 9 son 19. Y llevo un 1. 2, 3, 4, más 49, más 49, sobre, más 144. Entonces, puedo sacar de 49 algo, 7 por 7 es séptima. La séptima parte de 49 es 7. Y de 144 vemos si podemos sacar séptima. 7 por 2 es 14, para de 14 son 0. No, no tiene. Al parecer nos vamos a quedar hasta ahí. Corroboramos si estamos bien. Y sí, hasta ahí llegamos. 149 sobre 144. Ya hasta ahí llega nuestro resultado. Le vamos a poner aquí una R. De que este es nuestro resultado. Y ya. Esto no. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Que es muy, muy similar. Tiene que ver con todo esto. Esto igual siguen siendo fracciones. Pero fracciones ya aplicadas al álgebra. A lo que es números. Letras y números. O sea, ya tiene más. Un grado de elaboración mayor. Más completo. Por así decirlo. Bueno, vamos a ver. Oye, denme un segundito. Un grado de elaboración mayor. Ok. El siguiente ejercicio también tiene que ver con el álgebra. Déjenme ver si se puede limpiar un poquito la cámara. Creo que no se ve tan bien. Ok. Ahí está. Ahí está. Ya ahí está. Ahí está. Ajá. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Nada. Vamos a pasar al otro. ¿Cuál es la base para todos estos ejercicios? O sea, ¿cuál es? ¿Qué es lo que nos hace que o nos salga bien o nos salga mal uno de estos ejercicios? Pues es muy sencillo. Pues es muy sencillo. El orden. El saltarse pasos en matemáticas. Sí te puede ahorrar tiempo. No digo que no. Puede ser más sencillo, claro. Pero, ¿y si te equivocas? Si te equivocas en un paso de matemáticas, usualmente todo suele estar mal. Entonces, lo importante es llevar un orden. Ser muy ordenados, muy ordenadas cuando se hacen estos problemas. Vamos con el 12. Dice así. m elevado a la 2 menos 3m, m elevado a la 2 menos 3mn, más n elevado a la 2. Ok. Nuevamente, sustituimos lo de las letras acá. ¿Cómo va a quedar? Pues, donde iba una m, voy a poner lo que vale m. Donde va una m, voy a poner lo que vale m. También esta es otra técnica. Pasamos todo, y ya nada más le ponemos, aquí va m, en chiquito. Aquí va m y m. Y aquí va una m. Y ya decimos, ah, pues aquí va m. ¿Cuánto vale m? Pues vale un menos 2, pues pongo un menos 2. Aquí va m, también, un menos 2. Aquí va m, pues vale un más 3. Y aquí va m, pues un más 3. Y empezamos a desarrollar. Ya las letras no nos sirven, pues las podemos palomear. Menos 2 elevado a la 2, como está adecuado, va a ser más 4. Porque es una potencia par. Si fuera potencia impar, sería una, una, un resultado negativo. Y menos por menos es a más, y más por menos es a menos. Y más por más es a más. Ok, queda como más 3 por 2 es a 6. 6 por 3 es a 18. Más 18. Ya están, ya están. Más 3 elevado a la 2 es 9. ¿Y cómo me va a quedar esto? 19, 20, 27 más 4 es más 31. 27, 28, 29, 31, más 31. Esa va a ser nuestra respuesta. Corrovolamos si estamos bien. Y efectivamente, sí, nuestra respuesta es correcta. 31. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice así. P sería ejercicio 13. Más bien, es el ejercicio 13. PX menos YZ. P sobre X menos Y sobre Z. Más 3. Y como 3 es un entero, le agregamos una vez un 1. Y ahora sí podemos empezar a sustituir. P sobre X menos Y sobre Z. Más 3 sobre 1. ¿Cuánto vale P? P vale un cuarto. Entonces va a quedar como un cuarto sobre X. Que X vale un tercio. Menos Y. ¿Cuánto vale Y? Y vale 10. Y como es un entero, le agregamos una vez un 1. Sobre Z. ¿Cuánto vale Z? Un medio. Más 3 sobre 1. ¿Qué tenemos que hacer? De una vez al 3 sobre 1, le vamos a poner un 1 a cada uno de los respectivos elementos de la operación. O sea, al 3 le voy a poner un 1 abajo. Y al 1 le voy a poner un 1. Y ya así tengo una suma de fracciones arriba. Y una suma de fracciones aquí abajo. ¿Cómo me va a quedar esto? Primero tengo que dejar todo esto en un solo término. Como es una división, desde arriba hasta el de abajo. Voy a hacer la ley del sándwich. Como quien dice. Sí, claro que sí. Sí, adelante. Déjenme ver. Entonces. Entonces. ¿Cómo va a ser esto? Pues multiplico estos extremos. 3 por 1 me va a dar 3. Y 4 por 1 me va a dar 4. Esta ya está. Voy a ir tachando este para que no me confunda. Menos. 2 por 10 es a 20. Me va a dar el de arriba. Y 1 por 1 es a 1. Me va a dar el de abajo extremos. Me van a dar numerador. Medios me van a dar denominador. Ya está. 1 por 3 es a 3. Y 1 por 1 es a 1. Ya. Mínimo con un múltiplo de 4, de 1 y de 1. Pues como solamente tengo un número que es distinto al 1. Pues va a ser ese. Ese lo puedo pasar directamente. Son los únicos casos excepcionales en los que el mínimo común múltiplo lo vamos a dejar. Así que como última opción. Como una opción relativa. O una opción. ¿Cómo les diré? No tan necesaria. Porque es muy evidente que el mínimo común múltiplo solamente va a ser el del ejercicio que estamos desarrollando. No va a ser más. No va a ser menos. Entonces lo dejamos así. Y pues nos va a quedar como 4. 4 entre 4 lo dividimos y nos da 1. Y 1 por 3 me va a dar más 3. 4 entre 1 es a 4. Y 4 por 2 son 8. Menos 80. 4 entre 1 es a 4. Por 3 son 12. Más 12. Más 12. Más 3. Más 15. Menos 80. Más 15. Hago mi resta. 7 menos 1 es a 6. Menos 65. Sí. Menos 65. Sobre. Más 4. ¿Se puede simplificar más? Sí. Porque menos entre más es a menos. Y 65 entre 4. 4 por 2 es a 8. No, es cierto. 4 por 1 es a 4. Para 6 son 2. Y 4 por 6 es 24. Para 25 es 1. Menos 16 enteros. Un cuarto. Que un cuarto sabemos que es punto 25. Y puede quedar como enteros con decimal. Menos 16 punto 25. Entonces respuesta 1. Y respuesta 2. Menos 16 punto 25. Vemos cuál es la que viene. Menos 65 cuartos. Esa es la que viene. Y esta también. O sea, se puede quedar hasta aquí. Menos entre más es a menos. Sería la respuesta 3, ¿no? Menos 65 cuartos. O sea, las 3 son correctas. ¿Por qué tenemos las? La 1, la 2 y la 3. 2, 3. No importa la orden. Porque ¿qué puede pasar? Que un examen puede venir así. Como... Con todas las respuestas. En forma de enteros con decimal. Un examen puede venir. Con todas las respuestas. En forma de fracción. Un examen puede venir. Con todas las respuestas. En... Forma de... Este... ¿Cómo les diré? En forma de operación mixta. ¿No? Entonces, sí es importante. Que lo tengamos en cuenta. Vamos a proceder a desarrollar esto. Bueno, ya quedó. Hasta ahí llega. Ese sería nuestro ejercicio. Pareciera un poco elaborado. ¿Sí? Pero no tiene mayor... Dado de complejidad. Más que pues ser muy ordenados. Muy ordenadas. En este... Proceso de resolución de problemas. Si somos ordenados y ordenadas. Podemos... Llevar a cabo perfectamente bien el... Todos estos ejercicios en tiempo y forma. Y de forma muy, muy eficiente. Dice nuestro siguiente ejercicio. Déjenme borrar primero esto. A veces lo que puede ser complicado también es saber qué tipo de operación es la que tenemos que hacer. Porque en ocasiones queremos hacer una división. Pero hay divisiones que son cruzadas. Hay divisiones que no son fraccionarias. Que son una división normal. Entonces no tenemos por qué hacer una división cruzada. Y hay divisiones pues que son totalmente distintas a las que estamos viendo ahorita. Ahorita son divisiones de fracciones. Por lo tanto van de forma cruzada. Y pues nos tiene que quedar por eso pues bien. Menos 65 cuartos. Entonces dijimos en el ejercicio 13. Nos quedó perfectamente bien. Procedemos a hacer el 14. M elevado a la 2 sobre 2 menos N elevado a la 2 sobre 3 más Y elevado a la 2 sobre 4. N elevado a la 2 sobre 4 igual. Como es valor numérico sustituimos. En este caso ¿cuánto vale M? Vale menos 2. Por lo tanto va a ser menos 2 elevado a la 2 sobre 2. Ya está. Menos N elevado a la 2. ¿Cuánto vale N elevado a la 2? N sería 3 elevado a la 2 sobre 3. Ya. Más Y elevado a la 2. ¿Cuánto vale Y? Sería más 10 elevado a la 2 sobre 4. Y hasta ahí llegamos. Ya empezamos a desarrollar. Está agrupado por lo tanto es potencia par. Es negativo y potencia par va a ser positivo. Más. 2 elevado a la 2 es 4. 4 sobre 2. Menos. Es positivo va a ser potencia positiva. 3 elevado a la 2 va a ser más 9 sobre 3. Pero como tengo un signo negativo antes, ese es el que vale. Más. 10 elevado a la 2 pues es 100. Y 100 sobre 4 pues se queda así. Podemos empezar a simplificar. Sí. Pero también sería bueno sacar mínimo común múltiplo primero. La mitad de 4, 2, de este no existe, se baja el 1. 1, 3, 1. Y la tercera parte de 3, que es el último número que nos queda, sería 1. 2 por 2 es 4, por 3 son 12. 12 entre 2 es a 6. 6 por 4 es a 24, más 24. Este lo palameamos. 12 entre 3 es a 4. 4 por 9 son 36, menos 36. Ya está. 12 entre 4 es a 3. Y 3 por 100 son 300. Son más 300. Empiezo a hacer la suma. Más 324, menos 36. Más 324, menos 36. 14 menos 6, me va a dar 8. 16, 12, sí, 8. 11 menos 3, me va a dar 8, ¿no? 8, 9, 10, 11, 8. Queda como 88. Que si no lleva más 88. Lo voy a poner aquí. No, si cabe. 88 doceavos. Y ahora sí lo paso por acá. 88 doceavos. Se puede simplificar. Sí, la mitad de 88 es 44. La mitad de 12 es 6. La mitad de 44 es 22. La mitad de 6 es 3. Se puede simplificar más. Sí, porque 22 tercios es una fracción impropia. 3 por 7, 21. Para 22 es 1. Por lo tanto, sería 7 enteros. 1 sobre 22. Y se puede simplificar más. Sí, porque 1 sobre 22, pues sería la respuesta. A ver, ¿qué pasó aquí? Yo quiero que me equivoquen algo. Péreme tantito. 4, ajá. Sí, menos. 9 tercios, sí. Y 10 sobre 4. 10 elevado a la 2. Déjenme corroborar, espérenme tantito. Ok, ahí están. Muy bien. Entonces, en este ejercicio, nada más vamos a comprobar que sí estemos bien. Bien, que sería 4 sobre 2, menos 9 sobre 3. Porque hay veces que o nos llegamos a equivocar nosotros, o se llega a equivocar el libro. Es rarísimo. Pero si pasa, pues lo tenemos que corroborar. No, algo. Algo me falló. Me falló. 12 entre 2 es a 6. 6 por 4, 24. Ahí está. 12 entre 3. Es a 4. Por 9, son 36. Ahí está. Y 12 entre 4 es a 3. Ah, ok. Sí, 300. Ok. Ok, ok. Sí, 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 ya vi. Ya vi, ya vi. Me falló algo bien básico, miren. Aquí. La suma. Aquí es donde está mi error. O la simplificación, más bien. 14 menos 6 es 8. Sí, 6 y 6 son 12. 14, 14. Le piden 1. 31 menos 3 es 28. No, solo 8. Y más 288, pues es el que tenemos que desarrollar. Esto de aquí se queda igual. Se queda igual. Más bien, no, no funciona, se quita. Más 288 sobre 12. 288 se puede simplificar, sí, que sería 144 sobre 6. Y se puede simplificar más. Sí, 144 entre 2. Esa es 72, ¿verdad? 7, 14. Sí. 72 sobre 3. Y 72 entre 3. Este se puede simplificar aquí ya bien facilito. 3 por 2 es 6, para 7 es 1. Y 3 por 4 son 12, para 12 es 11, 24. 24. Y esta es nuestra respuesta. A todo el desarrollo, un 24. Nos queda un 24 ahí. Creo que ya no se ve muy bien. Ahorita, si no, prendo la luz. Déjame un segundito. Si ya no se ve, prendo un ratito, ¿eh? Bueno. 6, 2, 3. No se ve, prendo un ratito. Bueno. Ok, ya. Se ve un poco más. ¿Qué nos quedaba por hacer? Nada, en ese nada. Vamos a borrar entonces para poder avanzar al siguiente ejercicio. Y lo pueden ir anotando y lo pueden ir resolviendo también. Si pueden ir hasta más rápido que yo, perfecto. Esa es la idea. A veces eso es bueno. Ya cuando le agarraste la onda, puedes ir más rápido que el profesor. Y pues esperas que te dé el mismo resultado. Si no te da el resultado, pues mejor te esperas. Y ahora sí que vas más lento. Y en el siguiente, pues sí vas haciéndolo como el profesor te va indicando. Que te dé bien, ¿verdad? Que te dé el mismo resultado. Eso es lo que se busca en matemáticas. Que pues el alumno llegue al mismo grado que el maestro. Y si puede más, mejor. Esa es la superación de la sociedad que tenemos que buscar constantemente para ir avanzando. Vamos con el 15. Ok, dice MN sobre Z, más MP sobre X, menos NP sobre X. Ah, es cierto. Sobre M. NP sobre M. Sobre M. Hacen mucho cuidado cuando vayan copiando. Porque no es lo mismo, ¿eh? Uno que el otro. Ok, ¿cómo queda esto? Vamos a ver. Sustituimos. ¿Cuánto vale M? M vale menos 2. ¿Cuánto vale N? N vale 3, más 3. Y vamos a ponerlo en más de una vez. Sobre Z. ¿Cuánto vale Z? Un medio. Más NP. ¿Cuánto vale M? Menos 2. ¿Cuánto vale P? P tiene un valor de un 4. De un cuarto. Sobre X. ¿Cuánto vale X? X vale un tercio. Sobre un tercio. Menos NP. ¿Cuánto vale NP? N vale más 3. Y P. ¿Cuánto vale? P tiene un valor de un cuarto. Y hasta ahí llega. Y ahora pasamos a lo que vale M. ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale M? M vale menos 2. Y empezamos a desarrollarlo de arriba. Menos por más me va a dar menos. Dos por tres me va a dar 6. Un medio se queda igual. Como es una fracción. De una vez vamos a ponerle el 1 al denominador. O sea me va a quedar como menos 6 sobre 1. Para que podamos hacer una división cruzada. Vamos con el siguiente. Estos ya están. Ok. Más. Aquí sería un más grande para toda la fracción. Menos por más es a menos. 2 por 1 es a 2. 2 cuartos. Porque aquí recuerden que también hay un 1. Sobre un tercio. Luego. Este ya está. Palomita. Más por más es a más. Pero recuerden que aquí tienen un menos. Por lo tanto se va a quedar el de menos. No el de más. Menos. 3 por 1 es a 3. Y 4 por 1 es a 4. Sobre. Menos 2. Sobre 1. Este es bien importante. Porque este es un signo que va para toda la fracción. Pero el de abajo es distinto. Lo desarrollamos. Menos por más. Porque si aquí no hay nada es un más. Y hacemos la misma multiplicación de signos. Menos por más es a menos. 6 por 2 es a 12. 1 por 1 es a 1. Y este ya está. Vamos con el siguiente. Más. Menos por más. Nuevamente. Es menos. Entonces aquí no es menos. Aquí ya se convierte en menos. Y 2 por 3 es a 6. Y 4 por 1. Pues me va a dar 4. Este ya está. Este menos. ¿Cómo va a quedar? A ver. Primero ponemos el menos. Más por menos es a menos. Pero este menos va afuera. Está multiplicando a lo que hay aquí adentro. Más entre menos me va a dar un menos. Un menos chiquito. Y si aquí afuera hay un menos, hay un 1. Recuerden que hay un 1. Que multiplica lo que hay adentro. Que sería 3 por 1 es a 3. O sea, extremos. Por extremos. Y medios por medios. Y 4 por 2 es a 8. Más por menos es a menos. Y esto me quedaría como menos por menos es a más. Por lo tanto ya todo resuelto. Me quedaría como más. 1 por 3 es a 3. Y 1 por 8 es a 8. Lo demás lo bajo igual. No hubo cambios en los otros dos ejercicios. Porque pues no hay nada. Y por lo tanto va a haber un más. Y entonces cuando son más, pues no hay ningún cambio. Se mantiene igual. Aquí sí ya tenemos que empezar a sacar mínimo común múltiplo. De los 3. Mitad. De 1 no existe. 2, 4. Mitad. Todos tienen mitad. Menos pues el 1, ¿verdad? Que ya se queda hasta ahí. Y mitad, 1. Me quedó creo que como 8. 2 a la 3. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. 8. Divide entre 1 es a 8. Por 12, pues lo hacemos. Si no sabemos. 2 por 8 son 16. 8 por 1 es 8. Y 1 son 9. Menos 96. Ya está. 8 entre 4 es a 2. Y 2 por 6 es a 12. Menos 12. 8 entre 8 es a 1. 1 por 13 es 3. Más 3. Entonces hacemos la suma. Menos 96 menos 12. Menos 106 menos 108. Menos 108 más 3. Porque recuerden que aquí es simplificación. Suma de negativos y suma de positivos. ¿Sí? Y nos da esto de acá arriba. Y 8 menos 3 son 5. Y 10 menos nada, pues son 10. ¿Qué signo va a llevar? Un menos. Aquí por lo tanto, vamos a tener... Menos 108. Sí, menos 108. No es cierto. Menos 105. Estoy poniendo el de arriba. Menos 105 sobre 8. ¿Se puede simplificar? Pues lo corrobamos. Lo más probable es que sí. 105 entre 8. 8 por 1 es 8. Para 10 son 2. Y 8 por 2 son... 3 por 8 son 24. Para 25 son 1. Por lo tanto, me va a quedar mi resultado como... Menos 13 enteros, 1 octavo o... 105 octavos. Vemos que sí, ¿eh? Sí, menos 105 octavos. Este es más sencillo. Este siempre el denominador lo vamos a tomar como más. A menos que haya alguien aquí abajito que me diga que es menos. Como este de aquí. Este es el caso excepcional. Aquí sí te están diciendo que esto es menos. Pero si no es menos, es más. Entonces aquí lo tomamos como más. O sea, si no hay nada, siempre tómenlo como que es un más. O sea, es positivo. Pero si ven que les están diciendo que es negativo, tienen que hacer mucho caso a eso. Como lo que hicimos aquí. Si aquí lo hubiéramos dejado así, sería esto en menos y ya no nos habría dado el resultado correcto que es el de acá. Es el de... Menos 105 sobre 8. ¿No? Nos habría dado otra cosa. Entonces menos entre más es a menos. Y nuestra respuesta puede quedar así. Como menos 105 octavos. O menos 3 enteros, un octavo. Y 1 sobre 8, pues ¿cuánto nos da? Nos da como a 0.1. Menos 13.1. Ya con eso. Vamos con el siguiente ejercicio. Ya casi terminamos, creo. Sí, ya ya me edito. Nos queda un ejercicio más. Nos da tiempo. Estos quedan en la plataforma de YouTube. Si hubo alguna duda en algún paso, la gran ventaja de las tecnologías informáticas y de la comunicación que se les conoce como TICS, es que pueden revisarlo las veces que sea necesario. Están ahí. Cuando menos conmigo como profesor tenemos esa dinámica de que la información quede respaldada en un medio digital para poder acceder a ella de forma pronta, oportuna y eficiente. Pues para beneficio de los alumnos y las alumnas. Que les quede más claro, que pues si no tienen la oportunidad de revisarlo en el momento, lo revisen después. Con más detalle. Que si nos perdimos en algún paso, pues en el siguiente paso no nos quede duda, ¿verdad? Es el último ejercicio del día de hoy. Vamos a ponerle mucho empeño, como le hemos puesto a los demás, y de igual manera también mucho empeño. Ejercicio 16. Voy a ponerle aquí, 16. 9x a la 2, es positivo, sobre 3, menos 8z a la 2, sobre 2, más 3 sobre 1. Miren, en el libro viene como 3 solito, pero de una vez lo vamos a poner como una fracción, porque todo viene en fracción. Entonces, ¿qué nos conviene? Nos conviene manejarlo en fracción. Entonces, este... nos conviene manejarlo en fracción, para que sea más sencillo. Aunque a veces lo dudamos, en realidad la fracción pues es siempre más sencilla de trabajar. ¿Cómo nos va a quedar esto? De la siguiente manera. Primero sustituimos, donde vaya un valor numérico. por ejemplo, más 9, por x a la 2, ¿cuánto vale x? Un tercio, elevado a la 2, sobre 3. menos 8, por z, elevado a la 2. ¿Cuánto vale z? Z tiene un valor de un medio. Un medio, elevado a la 2, sobre 2, más, 3, sobre 1. Y me va a quedar de la siguiente manera. Un tercio a la 2, me va a dar un noveno. Y un noveno, por 9, queda así, ¿verdad? Sobre 3. Y un medio elevado a la 2, me va a dar, 2 por 2, 4, 8 medios. Bueno, vamos por partes, este ya está. Menos, un medio elevado a la 2, me queda 2 por 2, son 4, 8 cuartos. Menos 8 cuartos. Porque 8 por 1, pues es 1. Y esto va sobre un 2, más, 3 sobre 1. Ya. Esto de aquí, pues me va a quedar como un 1, y esto me va a quedar como un 2. Porque 9 por 1, 9, y 9 entre 9, es a 1. Lo voy a pasar ya para acá, al siguiente renglón. Me queda como 9. Ah, no es cierto. Les digo que ya, este ya me queda como 1. O sea, todo esto, todo esto de aquí, me va a dar un 1, al final. Ustedes lo pueden desarrollar, con mayor, destreza, pero van a ver que sí les queda. Ya aquí ya no lo ponemos, por eso. Eso sí, ponemos el signo. Siempre es importante poner el signo, porque si no, pues no sabemos qué es lo que estamos escribiendo. Este ya está. Luego, menos, 8 entre 4 es a 2, sobre 2. Este ya está. Vamos con el siguiente. más 3 sobre 1. Y aquí podemos hacer ya, mínimo común múltiplo, de estos tres números. 1 se baja igual, de este sería 1 a la mitad. 3 se baja igual. La tercera parte de 1 no existe, se bajan igual. Ya. ¿Cuánto nos va a dar? 6. 6 entre 3 es a 2. 2 por 1 es a 2, más 2. Este ya está. 6 entre 2 es a 3. 3 por 2 es a 6, menos 6. Ya está. 6 entre 1 es a 6. 6 por 3 es 18. Más 18. Ya está. Suma de positivos, suma de negativos. Más 18, más 2, me va a dar más 20. Más 20. Menos 6, pues me va a dar un más 14, ¿verdad? Sí. Sí, más 14. Más 14 sobre más 6. Primero el signo. Más entre más es a más. Y 14 se puede simplificar a 7, la mitad, y la mitad de 6 es 3. ¿Esto se puede simplificar más? Sí, porque 7 entre 3 es a 2. Por lo tanto, me va a quedar como más 2 enteros. Un tercio. Y un tercio se puede simplificar si es 0.33, es igual a más 2.33. ¿Cómo lo hacen? Así, el de arriba entre el de abajo. 3 por 3 es 9 para 10 es 1 y 3 por 3 es 9 para 10 es 1. Vamos a corroborar si sí estamos bien. 7 tercios, más 7 tercios, sí. Los 3 están bien. Puede ser este, puede ser este o puede ser este. ¿Ok? Entonces serían nuestras respuestas. Aquí le vamos a poner R de respuestas. Y pues encerramos estos 3. ¿Por qué fueron las 3? Por lo que les digo de los exámenes. Los exámenes a veces vienen muy variados. Pueden venir con un ejercicio. Pueden venir con otro ejercicio. Y la cosa pues es tenerlos en la mayoría de las veces en todas las formas posibles para evitarnos contratiempos. Ok, ok, voy. Bueno, sería todo por el día de hoy. Muchas veces por haber estado con nosotros y bueno, saludos. Espero que eso les sea de mucha utilidad. ¿Vale? Bye.